Buenos días, soy Pedro Luis Corrales Amora, regidor de la Municipalidad de Paita y estoy aquí para comentarles las bondades de IDEPUN que está llegando en los próximos días a nuestra provincia. Esto es en el marco del convenio que firmó la Universidad Nacional de Piura y la Municipalidad de Paita. Estamos empezando a hablar de IDEPUN el día 18 de junio y la presente es para comunicarle a todos los requisitos que deben presentar para ser parte de este IDEPUN. En primer lugar, su certificado de estudios secundarios o constancia de haber terminado la secundaria. Este requisito se puede presentar quizá en el momento que ya estén empezando las clases de IDEPUN. Sabemos que es un poco difícil conseguirlo de manera inmediata, así que estamos dando la facilidad para que se presente cuando ya hayan empezado las clases. Lo que sí tienen que presentar de manera urgente es una foto tamaño carnet y también el voucher de haber pagado el costo de IDEPUN. Cuando ustedes se matriculan van a pagar 150 soles que es la parte de la matrícula y luego pagarán 200 soles fraccionados en dos cuotas, una antes de la primera quincena de julio y la otra antes de la primera semana de agosto. Ahí estarán cancelando los 350 soles que es el costo total del IDEPUN. Las matrículas empiezan el día de hoy, 13 de junio, en la Oficina de Atención al Usario de la Municipalidad de Paita y estaremos esperando los gustosos ahí para darles cualquier informe y absorber cualquier duda que tengan. No es necesario que sean jóvenes. Si eres una persona adulta que ha terminado ya hace varios años en la secundaria, también puedes estudiar. Esta es una oportunidad para todos aquellos que quieren tener una formación universitaria, una educación universitaria de calidad con el aval y el prestigio de la Universidad Nacional de Piura. Esa es la finalidad que ha trazado el gobierno local para todos los paiteños, el de reforzar su educación. Nosotros estamos contentos con esta iniciativa y esperemos que ustedes la hagan suya. Los ingresantes de este IDEPUN ingresarán a las carreras de Administración, Contabilidad, Ingeniería Industrial e Ingeniería Informática en la próxima filial de la universidad. Es decir, nuestros estudiantes de IDEPUN ingresarán directamente a las carreras mencionadas en la filial de la universidad que habrá en Paita. Es por eso que esta es la gran oportunidad para formar parte de la primera generación universitaria en la provincia de Paita. Estamos esperando que lleguen a la municipalidad, estamos bastante a la expectativa de que esto se difunda. Ya está el comunicado en el Facebook, en la página oficial de la municipalidad, en los medios radiales y los medios escritos. Es muy importante que se haga el conocimiento público porque estamos a un paso de concretar la educación universitaria en la provincia de Paita. Si es que ustedes se ponen a pensar y si es que sacamos cuenta de una manera bastante grosera, solamente en pasajes se están gastando 600 soles un paitaño para ir a estudiar IDEPUN de Piura. Y es un costo mínimo. Agregado a eso se suma el costo del ciclo IDEPUN en Piura que es de 550. Solo en pasajes y en el pago del ciclo IDEPUN estamos hablando de una inversión de 1.150 soles. El costo de IDEPUN en Paita solo será de 350. El ahorro es de 800 soles, bastante significativo y para ello está contribuyendo el gobierno local. Para darle la oportunidad a aquellos que quizá no cuentan con los recursos necesarios, pero que sí tienen la habilidad para poder obtener una educación universitaria. Estamos solo a un paso de que el sueño de nuestra educación universitaria se concreta en la provincia de Paita. Los paitaños debemos demostrar que estamos preparados y que estamos gostosos de recoger esa propuesta y hacerla nuestra. Es la gran oportunidad, así que los invito a todos los paitaños, jóvenes y adultos, a que los difundan. Aquellos que están terminando la secundaria, no se desesperen. Esto es solo el primer paso para que la Universidad Nacional de Piura llegue a nuestra provincia de Paita. Ahora, cuando empiece el ciclo y el año académico 2013, habrán otras modalidades de ingreso, como un examen general de admisión y también exámenes especiales para aquellos que están en quinta secundaria. Va a ser completamente igual y van a tener completamente los beneficios de un alumno universitario en Piura, solo que ahora vamos a poder estudiar la educación universitaria desde y en su provincia de Paita. Los beneficios son los mismos. Estamos acercando la educación y la universidad a cada uno de los jóvenes y paitaños, sin distinguir credo, religión o condición social. Es una oportunidad abierta. Difúndanla y cualquier informe, duda que tengan, será suelta en la Municipalidad de Paita desde el día de hoy. Las clases empiezan el 18 de junio, van a ser en el Colegio Ciencias de los Milagros y va a durar 10 semanas. Se van a tomar dos exámenes, uno a la quinta semana y el otro a la décima semana. Se hará un cuadro de mérito en el cual saldrán los ingresantes a las cuatro carreras que les he mencionado. Recuerden, administración, contabilidad, ingeniería informática, ingeniería industrial, próximamente en la provincia de Paita, gracias al convenio de la Universidad Nacional de Piura y la Municipalidad de Paita. Estamos trabajando para que la educación universitaria sea de calidad y esté al servicio de todos los paitaños. Muchas gracias.